Bueno, vamos cargando al maldito por la bestia Vamos a ver si vamos a ver si es el principal Voy a dejar por aquí por el caminito Voy a ir cerrado, ¿no, eh? ¡Vamos! ¡Tenemos intrusos! ¡Esto será bueno! Oh, man. Oh, man. ¡No estoy aquí! ¡No os quedéis ahí pasmados, psico! ¡Handa! Aprovecho para coger esto. La muerte viene corriendo a por ti. 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 La recojo y sigo a lo mío. La muerte viene corriendo a por ti. 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 Por fin. 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 por... por fin. por... y... por... por... por fin. por... 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 por...